Te esperé en el piano Camisa de seda y un puro en la mano La mesa servida y ensayando un tema como bienvenida Dos velas prendidas, una rosa roja junto a cada plato El hielo en el balde con el viejo vino de los buenos ratos Se hicieron las doce, encendí la tele y apagué el habano Me quedé dormido hasta que el teléfono está a mi lado Eras tú anunciando que ya no vendrías Que no sé qué cosa pasaba en tu vida Consulté el reloj y a las cuatro en punto brindé por los dos Amor mío, a que lo adivines lo que te has perdido Se ve que en tu vida jamás te ha tocado Tener que apagar un volcán encendido Finalmente me tomé tu ausencia con filosofía Disfruté la cena, disfruté la cena sin tu compañía Y compuse un tema con mis fallasías Amor mío, a que lo adivines cuál será el camino Si no es por la cena, las flores o el vino Al diablo la noche Y al diablo contigo Amor mío, a que lo adivines�지 Amor mío, a que lo adivines lo que etwas P bibelyes Gracias.